Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Para qué contar? Tuve años más a menos Tengo de alquilar mi traje de hombre nuevo Nena, sufro otra vez Falta de liquidez El viaje a Perú del que charlamos te lo debo Me toca sacarle jugo a esta roca No puedo empeñar más bienes que mi boca No vayas a pensar Que es capricho nomás Aunque en mis naves me tiro por la borda Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ya lo sé muy bien Intento ser realista Este no va a ser Mi techo como artista Ah, 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 ah Va bien para empezar Me tendrá que alcanzar Con el clic de hielo de una banda sesionista Veinte horas diarias de soñar para comer La presión me acerca con un ruido de autopista El listado de acreedores suman sumafolios Julio es pura nieve, suerte para los turistas Mi calo de entoruelas a un medio de petróleo Para ser en esta peli más que una la queda Tengo un par de mañas que aprendí en la cuarta Este Ah, 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 ah El puño de excusas que me ha ahorcado Me aprieta No Voy a hacer un disco, nena, cueste lo que cueste Yo me toca entrar al ruido y con un tren de frente ¿Cómo es a mi lado puedo y cueste lo que cueste? Tienes bajas de la duda y el dúo en la peste Voy a aprender sin escudo y cueste lo que cueste De paso te cuento, tengo frío y se te hace Que no soltaré tu abrazo, pase lo que pase Tienes bajas de la duda y el día